El que no se suba a un MBA o a una maestría para mejorar su capacidad, yo creo que se va a quedar un paso atrás. Hace siete años formé mi empresa, tengo una agencia de eventos, congresos, convenciones y marketing integral, y prácticamente la demanda de clientes y de cuentas transnacionales nos han obligado a dar un siguiente paso, estar adelante en tecnología, en digital, en presencia en redes. Por eso decidí estudiar un MBA. Dentro de las opciones que andaba buscando me encontré con la UNIR. Me gustó mucho lo que me ofrecieron, me gustó mucho el plan de estudios, me gustó mucho la forma de trabajar, una forma de trabajar totalmente diferente a lo que yo estaba acostumbrado. La exigencia es muy buena y pues ahora estoy acá. Esta nueva experiencia me ha ayudado mucho a poner atención a palabras claves, me ha abierto el panorama, porque con mis clientes en un principio les ofrecía ABC, hoy les ofrezco de la A a la Z. A mí en lo personal me ha ayudado muchísimo a empujar mi negocio, a no equivocarme y si me equivoco, saber por dónde corregirlo. Logré implementar un proceso de entrada, de servicio, de negocio, de evento, de cobranza, satisfacción post-venta, etc. Tener dos títulos fue una de las razones por las que decidí también la UNIR. Nacional me expulsiona muchísimo, pero al final del día el internacional, porque es un boom impresionante. Tener un título universitario, un título de maestría avalado por un país como es España y bueno, una universidad como la UNIR, creo que el día de mañana el abanico lo va a ser mucho más amplio. Aquí tú estudias a tu ritmo, tú estudias lo que quieres, como quieres y un punto que me gustó muchísimo es que si no lo puedo ver en vivo, lo puedo ver en diferido. Hasta en el tráfico de repente voy viendo mi asignatura. Tengo compañeros que están en China, en Colombia, en Chile, en Estados Unidos, en el mismo España y esa mentalidad de trabajar en diferentes posiciones o en diferentes negocios propios te da otra perspectiva. Y por supuesto que recomendaría UNIR. No importa la profesión que tengas, no importa lo que te dediques, pero yo creo que sí importa hacia dónde quieres llegar.